... Gustavo Sica No hay quien arme fútbol, es verdad eso Hasta acá no vimos quien arme fútbol Capaz que se acomoda el enganche Que ahí está, ¿no? Con la casaca número 10 Que es el jugador Bursak Si no, ¿no? Bursak Pero no, no juega de enganche En realidad es un volante tirado para atrás Y aparte, bueno, es muy difícil jugar en esta cancha Donde está el piso muy duro con un enganche Porque se imagina que necesita otro tipo de... Sí, me sorprende el estado del campo de juego, ¿eh? No, a mí no Ah, no? Ah, bueno, bueno, está bien A mí me sorprende Yo esperaba encontrar un poquito Lo veo muy pelado, está bien A ver Ah, bueno, mirá Gol en contra Gol en contra Gol en contra Ah, increíble Lo que acabamos de ver Montiel acaba de hacer un gol en contra Lo dijo recién, ¿eh? Increíble lo tuyo, chica Increíble lo tuyo Lo que dijiste Nuestro Montiel es comentarístico Dijiste que no tenía las cualidades Ni siquiera de nuestro Montiel El gol en contra Que va a parar seguramente En lo que va a ser la semana Los bloopers, ¿no? De futbolísticos de la semana Gol en contra de Montiel Desde mitad de campo Gana San Martín 1 a 6 Ojalá que sea el tapado Por un pib de las inferiores Desde ya que A ver, eso vale doble, ¿eh? Vale doble cuando surgen En el pib de las inferiores Y se les puede dar el apoyo Y encima rinden Obviamente terminan jugando Con el corazón Y eso vale Porque sacan la cara Los pibes del club Por lo general son los que Sacan la cara En los peores momentos ¡Gol de Sanma! ¡Gol! ¡Gol de Sanma, de Sanma, de Sanma ¡Gol de Sanma, de Sanma! Lesma, lesma hizo el gol De San Martín Después de un gran centro Una gran jugada De Marcelo Ricci Lo veníamos diciendo De buen primer tiempo De Marcelo Ricci Lo vino a abrazar Lesma dijo Grande, flaco En el minuto 34 36, perdón 36 de segundo De este primer tiempo Sanma se pone 2 Sanma 2 Sanma 2 Lama 0 Se termina la racha Señor